¡Suscríbete al canal! 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 se va pero realmente tengo mi organización tengo vídeos programados tengo todas las cosas que necesito estar subiendo incluso pues ya saben que mejoramos el canal con la computadora que realmente no sea computadora supercara mucha gente piensa que es supercara pero realmente no chicos en sí o sea yo desde que empecé en youtube saben que yo tenía una tablet más o menos consiguen comprar en esta tablet que estoy grabando actualmente todo lo que he ganado de youtube casi por un año dos años pues me compré la computadora no un año con un año un año cuando llegué a los 50.000 me puso a ahorrar y compré la computadora y con esto pues estamos aquí subiendo los dos vídeos chicos y como les digo youtube si mucha gente considera de que es algo para perder tiempo pero realmente no sé yo sigo aquí adelante porque realmente como les digo lo considero mi trabajo porque realmente las horas que me llevo aquí es como si tuviera un trabajo y realmente si consigo ingresos de esto pero pues si les quiere decir de que no piensen de que son más solamente sin un vago y subo lo que miro por ahí no tengo tengo mi programación y todo eso y quiere que ustedes me comentaran que les gustaría que estuviera subiendo al canal la verdad es que yo considero que lo mejor que puedan hacer ustedes es decirme que les gusta porque realmente un youtuber debe también aceptar las críticas y todas las cosas también quiere comentar de eso de que yo he visto y y esto le pasa a todos porque realmente yo no soy perfecto yo yo no estudié ni ni hice nada para saber bien cómo editar para saber cómo caerle bien un público para saber cómo entrar y y se puede ser de entonces pues más que todo causar que ustedes les guste un vídeo porque realmente no no soy un experto aquí si llevo tiempo aquí pero realmente es que sea lo más básico y pues me gustaría chicos que me dijeron que les gustaría que mejorar en los vídeos yo sé que en veces la rígida en los vídeos incluso me pasó hace poquito de que pues no hice creo que y es algo que no entiendo porque realmente la mayoría de que están aquí pues además que yo de minecraft y yo sé bastante minecraft llevo de la versión 0.7 de ser muchos de muchos pero yo sé que hay muchos genios aquí que son buenos en todo en pvp en todo en todo en todo y pues como les comentaba me pasó de que no no enseñe el tutorial que ya saben que yo estoy casi siempre en todos los vídeos que subo de mods y cosas así fue hace tiempo esto y no hice no este vídeo que hice y no hice el pequeño tutorial que hago al final del vídeo de cómo se instala y mucha gente se me echó encima porque no lo había hecho y como les digo chicos la verdad es que o sea y yo quisiera o sea yo 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 en veces se me pasan cosas pero como sigo me gustaría que me criticaran o sea no hay problema no hay problema ustedes díganme yo mi 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 punto de vista es mejorar para ustedes chicos y quería que me comentaran aquí abajo qué cosas les gustaría que mejorara la edición ha estado mejorando incluso han notado en algunos vídeos pero realmente si le meto mucha edición como que queda muy no me gusta o sea mucha edición se me hace que queda bien en un vídeo que sean pues más lucrativo no no lucrativo en sí pero un vídeo que tenga que meter edición como por ejemplo va a ser rey un mod y que le mete edición cuando se mueve el personaje cosas y yo digo que se queda muy no sé es como cuando le metes a una a una a una foto le metes muchos efectos y todo eso que finalmente queda como muy constructado y queda muy feo así que pues básicamente es mi punto de vista y lo que la verdad vamos bien vamos bien el tema a veces por la pantalla procese es que no tengo mucha iluminación aquí en el cuarto solamente pensan que yo grabo pc era o minecraft y pues realmente no se necesita tener iluminación para grabar esto y como les digo chicos pues si así están las cosas yo me gustaría que me criticaron en este vídeo díganme todo lo que me tengan que decir a mí no importa si no si mucha gente cree que los youtubers son así y realmente ya tengo un año y medio chicos ya estoy muy muy impuesta a problemas estoy muy impuesto a que me critiquen porque realmente sea soy soy no soy una figura pública que así sea muy famosa pero realmente estamos aquí miles y cientos de personas me miran al día y 100 o sea realmente tenemos hasta 200 mil visitas en un día y todo eso en el canal pero pues sí o sea estoy impuesta que lleguen haters aquí en personas que realmente muchas veces se considera hater pero realmente yo considero a toda la gente que que me trata de dar su punto de vista sobre el canal y qué cosas debo mejorar realmente siempre llegan al típico hater que solamente llega a joder pero pues ya saben que eso se ignora fácilmente y pues como les digo ustedes diganme en los comentarios que les gustaría que estuviera mejorando la verdad es que estoy muy muy ansioso con el tema del canal chicos tenemos un gran potencial y pues nada chicos la verdad es que tengo muchas cosas que quiero retomar en el canal quiero retomar todas las series que tenían activas quiero regresar con la serie de mods quiero hacer quiero realizar con muchas cosas chicos y la verdad es que tengo muchas cosas aquí planteadas incluso son varias hojas y como les digo sea yo yo tengo muchas ideas en mente tengo muchos proyectos y proyectos que vienen que de repente estoy muy típico que estás que estás bañando e incluso quería comentarles un dato curioso para la gente que no sepa y no sé si les pasa a ustedes cuando están bañando así les llegan muchas ideas o piensan en cosas debido a que el cuerpo cuando está le está cayendo el agua y es algo curioso que vi la otra vez en un documental creo que le está cayendo el agua y te relaja los músculos o algo así y por eso es de que tus neuronas se puede decir que se se no se excitan pero el sí como que empiezas a pensar más por eso mucha gente dice que la lucha consigue tener pensamientos mejores y todo eso pero como les comentaba pues sí así están las cosas chicos ustedes pueden comentarme ahí abajo díganme todo lo que ustedes me quieran decir sobre el tema de las cositas de que les estuviera gustando en el canal y como les digo chicos tengo muchas cosas tengo muchas cosas que tengo ahí y quería pedirles perdón chicos y esto me pasó hace un tiempo incluso cuando se puso de moda todo esto de heroine y todas esas cosas porque realmente un youtuber chicos para tener éxito y es algo que les tengo que comentar chicos estoy que un youtuber chicos no se debe quedar anticuado básicamente si alguien me está viendo aquí que sea youtuber porque yo tengo muchos androides que son youtubers incluso de repente por twitter ustedes me pueden pasar algún vídeo que hayan grabado conmigo de repente me meto a los servidores a jugar con ustedes y mucha gente graba y me lo pueden pasar ahí por por twitter y yo los miro yo los miro todo incluso en veces comento en los vídeos incluso les doy like y todo eso y si pasamos por twitter chicos si alguien me quiere pasar un vídeo de ustedes y obviamente donde salga yo y todo eso porque de repente dicen estoy grabando estoy grabando y todo eso y mucha gente tiene miedo de que pasármelos porque piensa que me enojo pero realmente no o sea no pasa nada y como les he comentado o sea este consejo se los de a todos los youtubers chicos que estén viendo este vídeo o sea ustedes realmente no se dejen ver tanto por la gente que les eche mierda regularmente cuando estás haciendo las cosas bien más te critican y no sé por qué chicos pero youtube así se ha volvido en las últimas en último tiempo así en últimas el último periodo que he estado aquí en youtube chicos porque yo llevo un año y medio o dos años ya conociendo esta plataforma y realmente en el último año se nota que los youtubers no voy a criticar pero la mayoría de youtubers se lanzan mierda unos al otro de desapoyarse chicos de mejorar la plataforma pero está muy está muy extraño y la verdad está está curioso de que de repente de repente debes de no tener ese tal vez llega competitivo entre youtubers haga rivalidad y todo eso pero no la realidad sana siempre tratan de echarse mierda y cosas así yo es cosa que trato de dejar a un lado porque realmente ahí hay veces que te llega hasta acá y empiezas a explotar pero realmente chicos o sea yo les considero y les quiero comentar de que hagan un lado todos los problemas chicos tratan de seguir adelante a todos los que estamos también y como digo chicos ustedes síganme aquí en la caja de comentarios que les gustaría que estuviera subiendo al canal critiquenme díganme las cosas que quieren que mejore porque realmente aunque no lo crean chicos yo quiero mejorar y para bien para que ustedes estén conformes con lo que están viendo en el canal realmente chicos y les quiero recordar de que no soy perfecto toda la gente se equivoca y mucha gente o sea mucha gente está extraño porque quieren ver a alguien perfecto cuando realmente en el mundo no existe la imperfecta así que bueno chicos también quiere decirles de que pues se viene ya saben el directo ya el 8 de octubre ya si el 8 de octubre ya regresamos con un directo chicos aquí en el canal no sé si ya saben que cuando llegamos a los 500 mil 11 directos recordando fondos para la empresa de no sea aún aún comenten que también en la caja de comentarios comenten que empresas usted que enviamos todo el dinero porque mucha gente me dice divide lo busca diferentes empresas y divide lo y manda a cada una o también podemos enviar toda una no sea alguno se pero si lo voy a hacer chicos es un propósito ya está prometido se lo voy a hacer porque porque lo haga y si pues no esté de razón en toda la pues yo voy a tener que yo voy a yo voy a yo voy a donar no sé aún cuánto porque realmente no sé cuánto tiempo disponga esas fechas pero sí sí voy a donar chicos y van a ser en dólares así que se va a poner bueno y creo que lo vamos a hacer en directo chicos vamos a donar en directo no sé no sé por qué regularmente chicos la gente que dona se almacena o se puede decir que todo el vino que donan se va a la empresa y de la empresa lo mandan al al banco y todo eso y de ello es donde no al banco sino al paypal y de paypal yo lo tengo que enviar y tarda tarda tiempo así que vamos a ver cómo lo hacemos tal vez tengamos que esperar un poquito y no sé no sé no sé así que pues nada chicos quiere comentarles chicos de que muchas gracias gracias por el apoyo que le dan a gta san andrés les quiero pedir también chicos y quiero hacer uno para todo aquí de que muchas gracias por el apoyo o sea muchas gracias por el apoyo que le están dando a los otros juegos por darle la oportunidad a otros juegos que realmente pues me pone bastante contento de que estén aquí no solamente por el micrach sino también por mí y que les guste que cuando yo me divierta también ustedes se la pasen bien porque realmente les quiero comentar de que este canal no lo hice con la finalidad de subir siempre micrach sino lo hice con la finalidad de divertirme con la gente que me siguiera así que bueno chicos muchas gracias la verdad es que vamos formando una comunidad bastante bonita y pues nada chicos les quiere decir eso y la verdad se agradece bastante les quiero pedir chicos también de que por favor apoyen los videos con su like la verdad se agradece muchísimo o sea la verdad he estado viendo que son un poquito de repente que tenemos más likes de repente más de repente llegamos hasta 3000 like 4000 likes en un video y de repente tenemos muy poquitos y regularmente tengo que poner aumentas para poder tener muchos likes chicos y realmente les quiero comentar chicos no les cuesta nada dejar su like es algo significativo pero realmente me apoya chicos y para seguir adelante la verdad es de que pues realmente los likes me ayudan mucho para saber que cosas les gusta y que cosas no pero realmente también es como mi combustible para seguir adelante y como les digo si ustedes pueden dejar su like chicos yo sé que en veces se los olvida porque solamente están interesados en ver el video se riega un rato y cierran el video y ya se van a ver otro pero realmente chicos les queda comentar de que por favor se pueden dejar su like se los agradecido muchísimo en todos los videos no solamente en cualquier video sino en todos así que bueno chicos pues nada tengo muchas cosas programadas tengo muchos eventos que quiero hacer en directo tanto en directo incluso por acá tengo muchas cosas en directo y si o sea tengo muchas cositas aquí grabadas grabadas aquí de esta incluso tenía más hojas pero ahí andan otras cosas que tengo en mente pero realmente se las tengo a priori y se las tengo primero así que buenas chicos muchas gracias por todo la verdad se agradece bastante mucha gente me pregunta y les gustaría ver mi setup realmente les quiero comentar chicos de que yo no tengo un setup gamer o algo así chicos la mayoría de las cosas que tengo tengo pues son muy básicas tengo la computadora aquí tengo el monitor tengo la tablet de aquí enfrente un escritorio y mi router que está aquí mi micrófono de todos los días y realmente no tengo muchas cosas tengo estos audífonos que creo que les hice un box y fueron patrocinados y realmente mucha gente se queda preguntando y quiero platicar esto con ustedes chicos esos audífonos realmente solamente me regalan estos audífonos para que les haga el video y realmente chicos ya ya se acabaron realmente ya no quiero hacer estos videos ni nada de eso porque realmente o sea o sea se me hace muy feo solamente estar haciendo videos a cosas que cuando me la están regalando y nada de eso o sea mejor chicos pues quería comentarles de que vamos a dejar eso de lado ya no voy a hacer reviews que realmente o sea estos audífonos me han servido bastante ya estábamos en las últimas por acá tenemos otros audífonos por acá están por ahí andaban por ahí andaban por ahí andaban el caso de que esos audífonos ya estaban fallando y pues dije ah pues me proponieron quieres que atendemos unos audífonos y me dije ah pues enviarlos ya saben que le hicimos review y pues nada realmente quiero comentar esto con ustedes de estas cosas no me pagan no me hacen nada chicos solamente me las envían pero me dejan como requisito que las tenga que grabar en un video pero bueno solamente es eso y igual les sirve a ustedes chicos ustedes no pierden nada solamente miran el producto y si les gusta pues pueden comprarlo pero si no les gusta pues ni modo o sea no les gusta ya no pasa nada pero como les digo ya no ya posiblemente ya no llega a traer esas cosas al canal debido a que pues no o sea muchos van a decir sigo sigo lo trayendo mientras tú ves mejorando la calidad pero realmente son cosas son cosas chinas miren o sea son chinos son chinis no es que no me gusten los chinos sino que pues la verdad es de que incluso creo que ya no ya se acabaron esos patrocinios y ustedes lo van a notar a muchos de ustedes creo que ya van a notar de que ya no van a subir este tipo de cosas porque realmente la empresa vio que pues no en sí o sea imagínense están enviando los teléfonos vamos a dar un ejemplo con teléfono envían 300 teléfonos y realmente muy poca gente lo compre y pierden más ellos y conocidos chicos 300 teléfonas a los youtubers obviamente pero como digo chicos obviamente pues quería comentar todo esto con ustedes que decirles chicos de tema del par de muchos muchos preguntaba de que se gana bien en youtube es algo es una pregunta del millón incluso que el contarles de que se gana bien en youtube si se gana bien pero si tienes millones 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 creen millones de millones de visitas un vegeta un un pide pie y obviamente de esos millones también afecta mucho las personas que te miren lo afecta mucho de donde te miren si te miran de eeuu o de otras partes que haya más se puede decir que campañas publicitarias obviamente hay más mayor cpm y cada vez por ejemplo el cpm es costo por mil y obviamente si te están viendo otra parte de un lugar por ejemplo creo que en rusia es uno de los cpm más altos que hay un montón de campañas publicitarias es donde ahí se puede así que las empresas invierten más en sus anuncios es cuando tienes que pagar más y ganar más por mil visitas que realmente el cpm por mil visitas anda en centavos se anda por ejemplo 0.2 y regularmente anda así 0.0 punto 0.2 centavos por cada mil visitas cosas así pero realmente cuando tienes si ciento setenta y ocho millones de visitas hacia el mes posiblemente si es si poco a poquito pues se junta bastante dinero pero realmente cuando tienes muy poquito como yo un youtuber pobre humilde pues realmente no se gana mucho chicos pero si si se gana bien obviamente tienes sponsor tienes mío y como les digo chicos como les comentaba obviamente si tienes muchas visitas pues ganas mucho pero pues si tienes poquitas y realmente la mayoría de mi público pues me viera de américa latina y les quería decir esta mala noticia de que en américa latina es el cpm más bajo es el cpm más bajo de todos así que no se gana bien así que aprende a hablar inglés si quieres ganar mucho y ten un canal millonario un canal que tenga millones de suscriptores y te aseguro que si vas a ganar bien para vivir de esto y como les comentaba chicos pues muchas gracias por el apoyo la verdad se agradece bastante les quiero comentar de que mucha gente piensa que estoy aquí por el dinero hoy el médico el partner realmente no chicos realmente estamos aquí por todo el apoyo es no digo que no se gana dinero youtube porque si se gana pero no se gana tanto y como les comentaba muchas gracias por el apoyo ya saben que se vienen sorteos se vienen cositas del canal realmente quisiera hacer sorteos masivos y todo eso pero ya saben chicos que no es posible no están mis manos si no están mis bolsillos y obviamente no tengo suficiente dinero para estar siempre sorteando pero si o sea quiero hacer el propósito que ya que llegamos a una cierta cantidad de suscriptores por ejemplo ya que llegamos a unos no sé no puede decir cifras porque realmente no se llegue porque pues ya saben que estoy estudiando obviamente no lo voy a dejar no se preocupen chicos pero fuck se bajó la luz que pedo y como les comentaba pues si o sea ya que llegamos a una cierta cantidad de suscriptores pues me gustaría hacer sorteos cada mes pues sorteos así cada tanto pero como les digo chicos mientras pues tenga la posibilidad voy a estar sorteando cositas y como les digo muchas gracias por el apoyo la verdad se agradece bastante chicos gracias por estar apoyando el canal como les comentaba si me pueden apoyar con sus likes compartiendo el canal con sus amigos para que más gente se suscriba pues se los agradecería muchísimo ya saben que se agradece desde el Cora así que pues que más decirles gracias espero que se haya escuchado bien el audio si no me voy a cagar en todo así típico Willyrex así que bueno chicos también quería comentarles de que pues gracias 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 por todo y pues se vienen muchas cosas del canal como les digo comentenme acá abajo la verdad es de que sus opiniones son muy importantes para mi así que pues nada chicos gracias ya saben que estamos aquí para darle no se preocupen chicos yo ya estoy curtido se puede decir ya estoy curado de espanto y no cualquier persona pues me va me va a hacer caer ni nada de eso sino que realmente yo soy consciente de que esto es el internet chicos esto no me domina y pues hay un mundo tras de esto así que pues nada chicos echarle ganas en la escuela echenle ganas a todos sus propósitos que tengan al día ya saben chicos eh diviértanse en pasesela bien que ya saben que solamente una vida tenemos y hay que pasársela bien y divertirse así que bueno chicos espero que les haya gustado este video y me invito a dejar su like suscribirse si no lo saben y adiós muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des click en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video y bueno si estas en busca de juegos baratos ya sabes que si G2A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que esta en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero